El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez por medio de la Dirección de Deporte y la Escuela Municipal de Atletismo emitió la convocatoria para la realización de la etapa municipal de los Juegos Nacionales con ADE 2020, contando con el aval de la Asociación de Atletismo del Estado de San Luis Potosí. La convocatoria queda abierta por lo que todos los atletas en todas las modalidades, varones como femeniles, que pertenezcan a instituciones públicas y privadas, clubes y atletas en general del municipio de Soledad de Graciano Sánchez para que tomen parte del evento que se realizará el próximo 17 del presente en la Unidad Deportiva 21 de marzo. Las inscripciones ya están abiertas y se pueden realizar en la Dirección de Deporte Municipal de Soledad de Graciano Sánchez, ubicadas en la calle de Negrete, 106 Altos, de 8 de la mañana a las 3 de la tarde.